¡Alto para acá, campeón! ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, esto es maravilloso porque... Ah, vale, venga, claro. Esto es maravilloso porque los dos vamos al mismo gimnasio, pero no nos siente igual. ¿Os lo juro sí o no? No, tú estás muy bien. Paladar que tienes. Estás de puta madre. Bien. Bien, hoy también vas a cantar en Playback, como siempre, te imaginas. Toma, zasca, venga por atrás. No, oye, yo sabes que te sigo en redes, la verdad que te quiero un montón. Y yo a ti. Y yo he visto por ahí, cosa que me hace muy feliz, la ilusión con la que hablas de los nuevos temas que están ahí. Sí, 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 son muy bonitos. ¿Qué puedes adelantar? ¿Qué puedes adelantar? No sé, no sé. No puedo adelantar nada porque todavía no salen, pero... Junio, julio tenemos un single ya, luego en agosto otro, luego en septiembre otro y luego ya el disco con otro. Así que hay temas para aburrir. ¿Y el veranito con conciertos? Sí, sí, hay cositas. De hecho, mañana, después de Alicante, el viernes cantamos en Barcelona. Qué bien. O sea, que no paras. No paras. Claro, ¿sabes qué pasa? Una cosa te voy a decir. Es que la gente de Toledo son tan majos todos. Ya, no veo nada, ¿eh? No sé si son majos. O sea, es que me están dando toda la luz. Si alguno no es majo es que no es de Toledo, pero ya te digo yo. Ahora, ahora. Sí, son majos, majos. Ellas son maravillosas. Ellos sensacionales. Yo creo, Luis, que a lo mejor así, como una exclusiva de los temas nuevos, ¿verdad?, les apetecerá escucharlo aquí, ¿sí o no? A ver, sí, entre comillas, que ya la canto en algún concierto. Pues bueno, pero la suena también aquí, ¿sí? Claro que sí. Pues entonces, amigos y amigas, habéis venido para disfrutar de la música en directo. Los que estáis en casa, estáis también pendientes para lo mismo. Así que, mira, yo hago así, un moonwalker, y dejo todo el escenario al primero de nuestros protagonistas, Toledo. ¡Ese aplauso para Cepeda! ¡Ese aplauso para Cepeda! Otro día más, es un día menos, para olvidarte, echarte de menos, pensé en amarte, será mejor que no, voy a lastimarte, prefiero lejos. Y yo, que ni a veces me entiendo, como para entendernos los dos, sigamos creciendo, por tu bien mejor separados. Que, me conozco la película, y los menos se mueren primero. Con el tiempo ya no entenderás, que me voy solo porque te quiero. Más de lo que tú puedas imaginarte, y te di todo lo que pude darte, si mañana te vuelvo a encontrar, que sepas que otro día más, es un día menos. Para olvidarte, echarte de menos, pensé en amarte, será mejor que no, voy a lastimarte, prefiero lejos. Me fui, lo hice por ti, pa' que tengas la oportunidad de ser la de antes más feliz. Hace días que pasé por aquel bar, te vi, aún me duele, pero volverás a sonreír más, de lo que tú puedas imaginarte. Pero es tiempo de punto y aparte, si mañana te vuelvo a encontrar, recuérdame. Y si me olvidas, solo intenta recordar que busqué la salida, porque te quería, tu sonrisa nunca debería estar escondida. Y si me olvidas, solo intenta recordar que me fui de tu vida, porque te quería, y estar en la tuya era lo mejor de la mía. Otro día más, es un día menos, para olvidarte, echarte de menos, pensé en amarte, será mejor que no, voy a lastimarte, prefiero lejos. Otro día más, es un día menos, para olvidarte, nunca nos tendremos, pensé en amarte, para decirte adiós, prefiero lejos. Hoy me han contado que, te marchabas, que olvidaste la luna, que ya no llames con tu mirada. Quiero entenderte, no me encuadra, que el nudo del barrio me diga que todo se acaba. Te conocen en amarte y mi mundo sin ti terminó, y no te dije ni adiós, mi sempiterno error. Dame tiempo, mi niña de los ojos negros, que el resto de mi vida es tuya, no es de nadie más, quiero volverte a ver. Dame tiempo, y hablemos cuando sople el viento, juguemos con mi soledad, que no me deja en paz, que solo quiere ver, verte otra vez. Nadie me dijo que sería fácil olvidarte. Pero es que yo no quiero olvidarte, desde el cielo me gritan que aún hablas de mí. Nadie me dijo qué hacer cuando escucho tu voz, cuando siento tu piel, cuando tu gato me mira, jurando que es raro que yo, que yo me haga cargo de él. Y no te dije ni adiós, sin ti terminó error. Dame tiempo, mi niña de los ojos negros, que el resto de mi vida es tuya, no es de nadie más, quiero volverte a ver. Dame tiempo y hablemos cuando sopre el viento Jugemos con mi soledad que no me deja en paz Que solo quiere verte otra vez Muchas gracias Vivo cartón en la guitarra Y fueron quince días sin decirte que te quiero Fueron meses donde ibas con quien se cruce primero Y ya ves quien lo diría que de todos elegiste el capitán De un verquito de papel Donde sobran tonterías navegando por un mundo Donde sobra hipocresía y a mi me sobraba él En la alfombra roja de nuestro final Los dos tan monos en la foto sois tal para cual Pero quien sabe si es así la realidad Te sigue con esa sonrisa todo un día ante el mar Y yo lo miro Y lo veo más guapo Y lo veo distinto Mucho más atractivo que bien su papel pero no es de verdad Y lo veo más guapo Y lo veo divino Es el tío perfecto para andar por la calle y sacarlo a pasear Que no es real, que no es verdad Y el karma estalla en tu carita angelical Yo solo te quería pero para ti fue un juego donde hay varios jugadores Y yo no quedé primero Y ya ves que maravilla Que al final lo de perderte fue ganar Los dos tan monos en la foto sois tal para cual Pero quien sabe si es así la realidad Te sigue con esa sonrisa todo un día ante el mar Y yo lo miro Y lo veo más guapo Y lo veo distinto Mucho más atractivo Hace bien su papel pero no es de verdad Y lo veo más guapo Y lo veo divino Es el tío perfecto para andar por la calle y sacarlo a pasear Que no es real Que viene y va Y el karma estalla en tu carita angelical Que no es real Que no es verdad Quédate en tu mundo artificial Y lo veo más guapo Y lo veo distinto Mucho más atractivo Hace bien su papel pero no es de verdad Y lo veo más guapo Y lo veo divino Es el tío perfecto para andar por la calle y sacarlo a pasear Que no es real Que no es real Que viene y va Y el karma estalla en tu carita angelical Que no es real Que no es verdad Quédate en tu mundo artificial Muchísimas gracias Toledo Muchísimas gracias Toledo Ha sido un placer estar con vosotros hoy aquí De verdad Un abrazo a todos Besitos Para Cepeda Fuerte de verdad Que maravilla Que maravilla El desborde de tweets En el momento en el que hemos empezado Bueno Gente conectada Desde todas las partes del mundo Desde Argentina Vamos por aquí Dicen Míralo Y estaba fónico Dicen Pobrecito Es verdad Que estaba con la alergia Estaba fatal Pero es que es un artista Como la copa de un pino Ese aplauso para Cepeda Por favor Claro ahí Qué maravilla Qué bonito canta Bueno, bueno, bueno Ya sabéis Todo lo que tuiteéis Utilizar el hashtag Dialúnicos Porque así sabemos Que eso está apareciendo Míralo Es Raki Caótica Raki Dice Menos mal que estaba fónico El penco